Buenos días chicos de viajar a la autocaravana ¿No queríais bricolaje? Pues os vais a hinchar Bueno, tenemos una serie de montajes que hacer en la autocaravana Pero como sabéis, que soy un neurótico de la seguridad Y mis primeros pasos siempre van enfocados hacia ese tema Os vamos a mostrar en breve una instalación de una alarma de gases Que por fin hemos localizado una alarma con doble sensor Que sabéis que en la otra autocaravana tenía Light Note Edge Que era de doble sensor, sensor arriba y sensor abajo Y estaba muy a disgusto porque no encontraba una alarma con doble sensor de nuevo Porque la habían descatalogado Bueno, pues la he encontrado y la vamos a montar Pero como seguimos con el tema de seguridad Os comento He comprado Mirad Un pack de cuatro cerrojos Que utilizan la misma llave Lo vamos a instalar porque tenemos cuatro puertas en nuestro vehículo Al ser integral La puertas de cabina La única puerta de cabina Es exactamente igual que una puerta del habitáculo Con lo cual tenemos Puerta de cabina Puerta del habitáculo Y dos portones traseros en el garaje Que también les vamos a montar cerrojo Vale ¿Qué es lo que hemos comprado? Pues fijaros Hemos comprado este sistema Que va anclado al marco de la puerta Es verdad que Este mismo sistema Hay otro que es un anclaje posterior Que es más seguro Pero en mi caso Había cerraduras en las que no lo podía montar Entonces he optado por este otro sistema Es un pack Que vienen cuatro cerrojos con la misma llave Que es la ventaja que tenemos Que no tenemos que utilizar una llave por cada puerta Sino que lleva una única llave para los cuatro cerrojos ¿Ves? Y este lleva de desplazamiento lateral Vale Lo he comprado en mi tortuga Me han salido Los cuatro cerrojos Por 317 euros Más 6,69 de gasto de envío Esperamos 317 Perdonad Los cuatro cerrojos Con la misma llave Bueno Os voy a mostrar Cómo se instala uno Y luego el resto Pues se instalan todos exactamente igual Uno en cada puerta Vamos a instalar uno en el garaje Bueno Lo primero es elegir el sitio Mi intención ¿Qué es? Es proteger la cerradura Para que no me fuercen la cerradura aquí Entonces Este es el sitio Donde Veis Ya me tapa La mitad de la cerradura Para evitar que me fuercen El El bombín Creo que este va a ser el sitio indicado ¿Veis? Una vez así queda abierto Y así quedaría cerrado Entonces Una vez localizado el sitio Como es lógico Tenemos que taladrar el marco Vamos a dejarlo unos milímetros De juego Para que tenga juego A la hora de moverse Y no enganche el plástico Es muy sencillo Marcar los cuatro agujeros Donde queremos hacerlo Y ya está Y taladrar Y atornillar No lleva más historia Vamos a asegurarnos Vale Utilizar un indeleble Si veis que os confundís O lo que sea Luego con alcohol se borra Pero es más fácil Hacerlo con el indeleble Que luego así No lo borramos con el dedo Vale A ver Como queremos Marcar este hueco ¿Veis? Marcamos Donde queremos que vaya el cerrojo Ya tenemos esas marcas ahí Los separamos Los separamos dos milímetros Para que no nos golpee El plástico Y ya tenemos marcados Donde van a ir los tornillos Y ahora ya es Simplemente taladrar Y poner los tornillos Utilizar más o menos Una broca Que se adecue Al tornillo Que vamos a utilizar Si podéis Un poquitín más pequeña Mejor Que el tornillo En este caso Vamos a utilizar Una broca De 2,5 Bueno Bueno Y ya Hay que taladrar El marco Vamos a utilizar Bueno Y ahora simplemente Hay que poner los tornillos Como veis Como veis Estos taladros Son súper útiles Porque estamos aquí En medio del campo Y estamos haciendo Instalaciones En nuestra autocaravana Hay que utilizar La punta La punta adecuada Esta patina Vale Los vamos aproximando Primero Fijaros Que ya hemos Mira Esta marisa de cámara Hoy Hemos puesto ya Los cuatro tornillos Que sujetan al marco Ya queda esto Suficientemente fuerte Vamos a probarle Lo hemos separado Un poquitín De la pared Precisamente Para que Esto Parte No golpease Con el Plástico Y de esta forma ¿Veis? Así es como queda cerrado Nos protege Parte de la cerradura ¿Veis? Y no pueden No pueden Forzarnos la cerradura Es un plus más De protección A ver Esto es como todo De que decir ¿Nos pueden abrir? Pues sí Nos pueden abrir Pero siempre se van a ir Buscando vehículos Que les sean más fácil De abrir Que vehículos Que les pongamos Más problemas Un amigo mío Este fin de semana Me decía Del tema de ver Las ventanas Decir Bueno Proteges esto Pero las ventanas Al final Son muy vulnerables Vale ¿Qué es lo que pasa? Que si el caco Ve que aquí tenemos Un sensor de alarma Que aquí tenemos Una cerradura Y vemos que hay otro vehículo Que no tiene absolutamente Nada de eso Les va a ser más fácil Entrar a otro vehículo Que al vehículo Que más medidas de seguridad Le pongamos Entonces pues nada Así es como queda Uno de los cerrojos Y ahora simplemente es Hacer este mismo trabajo En el resto de las puertas Habrá puertas Como esta Que esta goma Tengamos que recortarla un poco O forzarla un poco Porque nos va a molestar La goma Para montarlo Pues simplemente Con un cúter Se cajea un poco Y ya está ¿Vale? Bueno Y lo bueno Que con una única llave En el juego De Cerradura Nos vienen tres Pero lo bueno Es que con una única llave Vamos a tener Para los cuatro Cerrojos iguales ¿Vale? Bueno Pues fijaros Que así es como queda Ya el cerrojo Instalado Este otro cerrojo También instalado Tercer cerrojo Instalado Y el cuarto cerrojo Instalado Todos Con La misma llave Así que nada ¿No queréis bricolaje? Pues aquí empieza Nuestra serie de tutoriales De bricolaje Habéis visto que es bastante sencillo Cuatro agujeros Cuatro tornillos 317 pavos Y tenemos Las puertas aseguradas Chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en la carretera Y no os olvidéis de saludar Tenemos a Melissa de cámara hoy Chicos hasta luego Chao Chao Chao